¡Aplausos! 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 ¡Con todos, Lixé! ¡Con todos! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan todos! ¡Ya están aquí conmigo! ¡Ya están aquí conmigo! ¡Corre! ¡Nicen el primer puerto! ¡Gracias! A la jugada del primer 10. ¡Gracias! 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 Segunda y 8 Balón con la cana ya de la 32 Tercera y 2, balón colocado en la yarda, 40 Y 3 Estos vinces están Enero Y además están Papísimos Primero y 10, ya está 49 ¡Vamos! ¡Venga chicos, venga! ¡Vamos! Es una anotación Intento de conversión Hay un tiempo fuera, pedido por el equipo de Leones ¡Vamos! 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 El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. Segunda y seis, balón colocado en la llave de 49. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. El equipo de Leones, balón colocado en la llave de 25. Primero y 15 Balón colocado en la yarda 30 Después de Castigo Segunda y 20 En esta jugada termina el primer cuarto Tercer y 20 Iniciando el segundo cuarto Y hay un fombo que es recuperado Por el equipo de Linces Primero y 10 Después del fombo que es recuperado por el equipo de Linces Intento de conversión Bueno A ver, espera, espera ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! Segunda y cuatro ¡Gracias! Segunda y diez. Hay un pañuelo en la jugada Interferencia de pase ofensiva Segunda y 20 Interferencia de pase ofensiva Interferencia de paseo Interferencia de paseo Interferencia de paseo ¡Gracias! 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 Primer diez ya dan cinco. ¡Bravo ¡Lince! ¡Que lo ve, que lo ve! ¡Que lo ve, que lo ve! ¡A eso nos vemos! ¡Gracias! 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 Tercera y cinco Estamos dentro de los dos minutos de juego No puedes decir completo ¡Acepto! 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 El paso es interceptado ¡Acepto! Inicia el tercer cuarto ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 La conversión no es buena. ¡Help! 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 La conversión no es buena. ¡Help! 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 ¿Qué pasó? ¡Bajador! ¡Bajador! En completo. Tercero y once. ¡Es tuya Diego! ¡Bajador! ¡Ahí se se! ¡Vamos tribunos! ¡Vamos tribunos! ¡Vamos tribunos muy fuertes! ¡Vamos tribunos todos juntos! ¡Vamos tribunos ahí intentos! ¡Vamos tribunos ahí intentos! La jugada anterior, teniendo el tercer cuarto, aquí está el cuarto cuarto. Ahora colocaron ahí a la 45. Segunda y tres. ¡Aquí! 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 ¡Bienvenido a las 30! ¡Aquí! ¡Aleman de guapos, juega bien! ¡Aleman de guapos, juega bien! ¡Aleman de guapos, aleman de guapos, juega bien! Primero y quince, después del castigo. ¡Dáimelo, Sofí! ¡Dáimelo! Segunda y seis... ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Habrá huevos! ¡Habrá huevos! ¡Me aportaremos! ¡Me aportaremos! ¡Y bien, entonces, estamos buenos con todos! Primera idea es de Ardaunce Primero y Gol Primero y Gol Llevaremos el balón hacia adelante 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 Reteto de conversión Punto extra Punto extra Punto extra Nosotras nos golieron Primero El 10 y la 25 Cuarto, cuarto El 10 y la 26 ¡Ahí te vamos! ¡Bien, presidente! ¡Bien, presidente! ¡Bien, presidente! ¡Bien, braga, gente! ¡Santú, para, gente! ¡Yo también! ¡Ya más! ¡Ya más! ¡Ya más! Segunda y 17 ¡Y yo también! ¡Pero ya más! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Yo! ¡Que yo! ¡No! ¡Aquí a improving! ¡ Anderson! ¡No! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos, defensa, aplausos! ¡Aplausos, defensa, aparaus, defensa, aparaus! Si no, es buena la población Hay un pañuelo en la jugada esta es una interferencia defensiva aplicar la mitad de la distancia y es buena la conversión y es buena la conversión Primero y diez Primero y cinco Hay un combo que se centra por el equipo de Leones Primero y diez Ya las diecinueve ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!